Entrega de cal agrícola a productores del departamento de Itapuá por parte de la entidad binacional Yacereta se está realizando en diferentes puntos de la región. Lo que es el compromiso de la entidad binacional Yacereta es acompañar plenamente lo que es el proceso de entrega en diferentes puntos del departamento de dichos correctivos, de manera a poder hacer las verificaciones pertinentes y cumplir con lo que es el compromiso de instituciones que trabajan de manera bipartita, como la gobernación de Itapuá con la entidad binacional Yacereta, para fortalecer lo que es este proceso de Ñemite y barro motocerogra. ¿Primera etapa sería la entrega de cal? Dentro de lo que es el proceso, esto es lo previsto en este momento. Posteriormente también hay acompañamiento a trabajos en diferentes puntos del departamento, de tractores que están haciendo el laboreo de suelo y otras coordinaciones que vamos a hacer con el departamento de producción de la gobernación de Itapuá. Siempre respondiendo a lo que es el proceso de afianzamiento en esta conclusión de convenio, es lo que es Ñemite y barro punto cero, reitero. Señor Ingeniero Ismael, ¿dónde sería ese distrito que estarían recibiendo esto? Bueno, hoy se tiene entrega en Alborada, Nueva Alborada específicamente, también en Edelira, mañana en Otaño en una parte también, en el transcurso de la tarde de hoy, mañana nuevamente en Otaño y hasta el miércoles sería en Natalio, en específico. En lo que va entre hoy y mañana estaríamos estableciendo la agenda del resto de la semana y los días posteriores. ¿Se sabe la cantidad más o menos de Ingeniero? Es variable, de acuerdo a los distritos, depende si el distrito es más grande, puede ser dos carretas de 33.000 kilos, o puede ser una, o puede ser media carreta, de acuerdo a las coordinaciones que se tengan con las municipalidades, con la Secretaría de Producción de cada una de las municipalidades, o los comités de productores donde se esté trabajando. Señor Ingeniero, ¿se estiman todos los distritos de Itapuá o hay partes que son beneficiadas con esto? Dentro de lo que hace relación a las programaciones entre gobernación de Itapuá, y la entidad binacional y acereta, se estima todo el departamento. En diferentes medidas, de acuerdo a la programación y a la posibilidad de alcance en cada uno de los distritos. Del proyecto productivo en coordinación social, la entidad binacional y acereta indicó que es parte de la plataforma social YMUTI 4.0, en la cual están trabajando con el sector productivo del departamento de Itapuá. Cerro de Ro ensure que God's itapuá. Cerro de Roque de salud. Cerro de großer de yo.